El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador resolvió la tarde de este jueves enviar a juicio por lavado de dinero al exdiputado Wilber Rivera y su familia, así como también a Jorge Ulloa Cibrián, quien además ya fue condenado por narcotráfico en otro caso. Los acusados son parte de un grupo de 28 personas que enfrentaron la audiencia preliminar, de las cuales 14 en total fueron enviadas a juicio. Esta resolución implica el paso a la última etapa del proceso judicial.